¡Suscríbete! Por otro lado, el tema de la libertad que decía, que es esa bandera en la que todo el mundo está continuamente apoyándose, el lema de este siglo es esa libertad. Y sin embargo, lo que tenemos es todo contrario. La realidad es que, la libertad como ideal, pero lo que realmente tenemos, la realidad, es al revés. ¿Qué nos está pasando? Y con el dinero va a empezar a pasar en breve. Ya se ha pegado también un buen espaldarazo al dólar digital. Con lo cual, evidentemente, yo creo que lo haga antes la Unión Europea, que Estados Unidos lo vea un poco raro. Pero bueno, nunca se sabe, ya veremos. Creo que este es el último ciclo de Bitcoin sin regulaciones y controles. Así que creo que es un muy buen momento y creo que hay que aprovecharlo. No por aquello de, no, es que no voy a declarar haciendas. Es una gilipollas, es una tontería. Es decir, mucha gente dice, me van a robar los de haciendas. Y al final de año han ganado, yo qué sé, 3.000 pavos. Tienes que pagar haciendas 600. Tampoco es para volvernos locos, 600 euros. A ver, evidentemente, 600 sobre esos 3.000 que te han costado tantos disgustos, tantas noches sin dormir, pues es una faena. Bueno, habrá que intentar ver cómo desgrabarlos, ¿no? Digo yo. Entonces, bueno. Ahí cada uno tiene que poner de su parte para hacer cosas. El Ledger. Vale, el Ledger tiene algo que sabéis, veis que dentro de la aplicación hay muchas, ¿cómo decirlo? Hay muchas opciones donde tú puedes dar permiso a esa gente para que entre y, bueno, pues de alguna forma, pues hagas esos intercambios, esos swaps, esas cosas que puedes hacer, ¿no? A ver, el Ledger es para lo que es y os tiene que entrar en la cabeza. Yo os lo digo, ya cada uno que haga lo que le salga de las narices. Metamax también era fantástico, era maravilloso, hasta que de repente, pues bueno, robaron mogollón y siguen robándolo. Creo que con el Ledger, si tú das permisos para que hagan cosas, hay gente mala que se aprovecha de esos permisos y puede generar agujeros de seguridad. Evidentemente, necesitamos poner esas contraseñas que tenemos, ¿no? En el Ledger y que la llave es el Ledger y que está enchufado. Pero los cacos están siempre despiertos. ¿Vale? Y buscarán, y buscarán e intentarán rebuscar la forma de sacar tus claves privadas como puedan. Entonces, de verdad, insisto, el Ledger no es para hacer staking, por mucho que te lo estén vendiendo. El Ledger no es para hacer intercambios. El Ledger, para eso están los exchanges. El Ledger es para guardar. Las placas metálicas o los paper wallets o lo que queráis, son para guardar. Puto. Paje, ¿cómo nos lo ponen tan bonito? Vamos a ver si hacemos clic y la hemos cagado. Ya no solo porque muchas veces que nos puedan robar o no robar, sino porque pueden acceder a nuestros datos. A lo que tenemos y dejamos de tener en esas wallets. Cada uno hace, y vuelvo a repetir, hacer cada uno lo que queráis. En su día con Metamask pasó algo similar. El Ledger es para guardar. Punto pelota. Ahora, eso es mi consejo, y doy pocos, y doy muy pocos. En fin, vamos a ver cómo está el mercado. Oye, el meneíto, el meneíto, pues ha estado bien, al menos en Bitcoin. El SP que sí para arriba, que sí para abajo, que sí rompe, que sí no rompe. Está intentando apoyarse ahora en la misma zona que estaba antes. Así que, bueno, venga, vamos a verlo. Comenzamos. 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 ¡Suscríbete y dale a la campanita! Eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, veréis que ya no sale con lo de compra del curso de mi abuelo, porque ya no hay ofertas, pero puedes comprar igual, aunque no es tu oferta. Bueno, dicho esto, llegamos en el SP500 a la resistencia, y está todo el mundo esperando, a ver, que hable Powell, que hable Powell. Está todo el mundo diciendo, que se calle Powell, que se calle Powell. Bueno, en definitiva, vamos a ver lo que dice también Christine Lagarde, que dentro de siete minutos empezará a decir tonterías de las suyas. Por su parte, Bitcoin ha pegado un meneíto, el meneíto se nos ha ido justo a la línea del 50%, pum, la toca, joder, para abajo. Entonces, bueno, no ha sido la cosa, no ha estado mal, no ha estado mal. Yo he hecho una pequeña operación, muy rápida, y ya está. El resto sigue ahí, sigue... Pues está un poco positivo, pero nada, una mierda. Si es que no se mueve, si es que no se mueve. Estamos como estamos, en un 1.43%. Joder, estamos, nos salimos, nos vamos a ver locos. En fin, a ver si se de verdad quiere, se decía hacer algo, de momento está como desgastando, ¿vale? Es todo este movimiento que tiene aquí, si llega al final de este pico, donde nos vamos aquí, cerrando con el 50% del canal y la guía de tendencia ascendente. A ver, a ver, a ver si se comprime ahí, y se va a lanzar o se va a la baja. En principio, estamos en una hora, evidentemente, pero si nos vamos a cuatro horas, lo que tenemos es que hemos caído, estamos bandereando, y posiblemente caigamos, ¿vale? Eso, yo, personalmente, lo que a mí me gustaría, lo que yo quisiera. No quiere decir que vaya a ser lo que voy a hacer. Vamos a ver qué pasa en las noticias de la semana que viene. Es viernes, los futuros del CME van a cerrar en breve. Tendremos que ver cómo cierran, ¿vale? Para ver si abrimos un gap, si no abrimos un gap. Tenemos aquí uno abajo, que me gustaría cerrar también, pero bueno, eso será en su momento. De momento, la realidad, ¿vale? Volvemos a lo de siempre, ¿no? Tenemos que ver dónde estamos de verdad, y tenemos mínimos, máximos, mínimos, máximos. Buscamos una zona de mínimos, ¿vale? Para intentar ir a la alza otra vez. Eso es lo que buscamos. Ya veremos cuando lleguemos que narices es lo que hace. ¿Que se nos viene a cerrar este gap? Maravilloso. Tienes que estar preparado para ello y tener liquidez para ello. Y paciencia, claro, y paciencia. ¿Que se nos va para arriba? Pues también fantástico, porque lo que está adentro llegará más, y si llegamos a esos objetivos que tenemos mercados en la zona de aproximadamente 32, ya veremos también qué podemos hacer o qué hacemos. Como siempre, yo os digo, lo que yo hago, comprar y vender escalonado. Eso, justo. Ahora es un buen momento para suscribirse al canal, si no lo has hecho. Bien, por otra parte, el BLX, ya hemos visto esta mañana, pues que ayer se apoyó en la medida de 100. Vamos a ver cómo terminamos hoy, si no se hace de soporte, y podemos intentar atacar la EMA 20 y la EMA 50, que tenemos un poquito más arriba, en diario, ¿vale? Porque el BLX no lo podemos ver en diario en adelante. A medida que van cerrando días, cuando se cierra el día, nos aparecerá la vela de hoy, con el volumen total de todos los exchanges de hoy, que es lo que nos interesa. Ethereum, por su parte, lo está haciendo bastante bien. Ahí está una subidita de casi un puntito. Y el total market ahí sube, fijaos cómo sube, y la dominancia de Bitcoin cae. Cae. Bueno, marqué ayer esta zona, esta zona la marqué ayer, o antes de ayer, en la clase que hicimos con los alumnos, porque esta zona verde que tengo aquí, este rectángulo verde enorme, es de una resistencia, ¿vale? Fijaros cómo aquí se apoyó, se apoyó toda esta zona, la zona de apoyo. Aquí, pa, pegó el vértice de este doble suelo ascendente que hizo, ¿vale? Hizo esta W maravillosa. Luego, bueno, aquí tenemos un triángulo, otra vez para arriba, un triángulo cuña. Después de tocar este máximo, ¿veis? Un toque, dos toques, más o menos otro toque aquí. Bueno, pues ya se fue al infierno. Me extrañaría, me extrañaría mucho que Bitcoin pudiera pasar de esa zona del 51%. Me extrañaría. ¿Podría ser? Por supuesto. O sea, a mí yo digo, me extrañaría. De momento, parece que en esta zona está queriendo hacer una banderita de toros para seguir subiendo lo que haría bastante pupa a las altcoins, ¿vale? También sería normal, por otra parte. Y una caída importante en las altcoins, pues nos daría pie a la siguiente caída que viene después, que es la de Bitcoin. Pero, nos podría hacer comprar altcoins a un precio excelente. ¿Qué es lo que buscamos? Por su parte, el dólar index estaba bajando. Ahora sigue bajando, ¿vale? Llegó a la resistencia que queríamos, bueno, la que teníamos marcada. Tocó, justo se nos viene para abajo y ahora está ahí tonteando. Vamos a ver si en esta zona aquí hay que hacer banderita para intentar romperla y buscar, al menos buscarlos, ¿vale? A esos máximos anteriores que teníamos. Si en esta zona genera un canal, fijaros que no es algo que esté por casualidad, ¿vale? O sea, tenemos este máximo, aquí se apoyó, se apoyó, una y dos veces, lo perdió, resistencia, resistencia, hemos tocado una, dos, tres, cuatro veces aquí. Bueno, pues podemos ir a tocar otra vez ahí, ¿vale? No es una casualidad, ¿vale? No es algo que venga de, porque nos apetece. Entonces, bueno, tenemos dos opciones, que rompamos y nos vengamos hasta aquí o que volvamos a caer y digamos, venga, lo que hemos cambiado. Yo he cambiado, ¿vale? He pasado una parte a euros porque como tenemos esa posibilidad de caer, el resto como voy jugando con el bitcoin, no me interesa mucho el cambio de divisas fiat, pero bueno, de vez en cuando cuando, oye, el porcentaje es decente, a partir de un 3%, yo creo que es decente porque es un porcentaje regalado, oye, pues me da igual, cambio y estoy jugando con el par euro-bitcoin que al final lo que ganas es bitcoin, a mí lo que me interesa es ganar más bitcoin, la fiat me la pela. Entonces, si lo puedo hacer desde una ventaja de tener más euros, con lo cual puedo comprar un poquito más de bitcoin, pues oye, ¿por qué no? Y si en un futuro pues tengo que cambiarlo, pues lo vuelvo a cambiar y gano un poquito, ¿un 3%? Pues un 3%, maravilloso. Por su parte, las altcoins, Cardano lo tenemos ahí, bueno, lo tenemos aquí vista, lo compramos en 0.36, ahí sigue todavía intentando ascender a ver si conseguirá al alza, a ver si sacamos adelante ese trade, vamos a ampliar aquí, porque bueno, al estar bitcoin, la dominancia, jugueteando, bueno, pues tenemos algunas altcoins que también están jugueteando, fijaros como Ajix está dando un buen pepinazo de un 20%, cosa que está muy, muy, pero que muy bien. Se nos ha venido justo, ¿veis? Zona de resistencia, va y para. FED, otro 10,45%, muy bien, igual, ¿veis? Zona de resistencia, aquí, toda esta zona, aquí, va, pues justo más o menos donde ha venido para, podría ir un poquito más arriba, ya veremos si va, y justo la zona en la que está, es una zona, vamos a ampliarla, de soporte. Por su parte, Cava también un 8,68, Noia un 8 y pico también, y NJ un 7,79, bastante bien, recuperando este otro punto de pivote, ahí, a ver qué tal, a ver si consigue seguir ascendiendo, de momento ni siquiera llego a la línea de tendencia, con lo cual lo sigue haciendo muy, muy, muy bien. Trias también está por aquí, un 4%, un 4,13, la línea de tendencia que lleva, es bastante decente, más o menos, ahí toque, 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 se vendrá seguramente a tocarla ahora, así que bien, y esto sigue subiendo, lo que pasa es que, bueno, hay que estar atentos, porque, ahora tenemos aquí, ya la posibilidad de empezar a generar, una cuña, es que toque, toque, y luego rompa abajo, pues se nos venga, como le puede pasar a muchas, pero también lo está haciendo muy bien, la estructura es muy buena, y sigue siendo totalmente alcista, no tiene por qué venirse abajo, es decir, claro, del canal original, que era este, vale, aquí ha subido, hemos hecho un doble suelo, veis, una W perfecta, pero aquí ha fallado, no ha llegado a tocar, la línea de tendencia, con lo cual lo que entendemos, que aquí puede romperla, y si no la rompe, es posible que, bueno, pues que haga otras cositas, bueno, no son, no son, no son muy positivas, vale, que es lo que digo, no, la formación, de, aquí, que haya otra falla, ya no llega, esta, aunque supere a la anterior, ya está desgastando el movimiento, y a la siguiente, pues no lo perda, puede perderlo aquí, o aquí, en cualquiera de los dos, depende mucho del mercado, es que claro, todas las altcoins, depende de cómo vaya Bitcoin, y cómo vaya el resto, Waves, un 3%, pues ahí está con el suyo, Bitumen 282, bastante bien, Waves, no creo que sea mala zona de compra, pero claro, viendo lo que puede venir al mercado, sigo pensando lo mismo, es decir, altcoins lejos y con un palo, de momento, no tocar, por la parte más negativa, vamos arriba, tenemos, bueno, Live Digits con sus jugadas diarias, es decir, esto no cuenta para nada, HDR, un 5 y pico, más VR, también tenemos aquí un 4.67, Bosson Protocol 4.46, DAG un 2.62, ya a partir de aquí, ya poca chicha, a ver, esta miranda por aquí, sigue viva, así que bueno, bien, entonces bueno, tampoco hay mucho que añadir, algo sí importante, los cortos, ¿vale? como la presión bajista, sigue presionando, pero se han parado, en seco, fijaros, que hoy apenas tienen un 1% de subida, esto ya sabéis, que es muy poquitito para, para esto, es una, pues una, una paradinha, a ver qué narices quieren hacer, esto es mosqueante, ¿no? ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a volver a intentar romper aquí, probarlo otra vez, o vamos a seguir alza? yo pienso que van a seguir subiendo al alza, pero antes necesita respirar, ¿qué quiere decir con respirar? que este diente de sierra que ha hecho en diario, pues volverá a hacer otro, y empezará a generar más divergencia, para al final caer, esa presión bajista, y bueno, que podamos hacer algo, algo más, eso es lo que yo creo, no me equivoco, como muchas veces me pasa, vamos a ver cómo será el futuro del CME, mañana lo vemos, y mañana, vamos a ver algo, algo que es bastante interesante, mañana, mañana os lo cuento, vamos a ver lo que es la línea de vida de un valor, con un ejemplo muy, muy claro, esas señales positivas, que nos pueden estar dando, bueno, pues algunos valores, abrimos una nueva sección, vamos a abrir una nueva sección, os lo iré recortando, que se llama consulta al doc, consulta al doc, ¿qué significa? pues que el profe de psicología de trading, nos responderá a preguntas, que le vayamos haciendo, entonces, si queréis ir dejando preguntas, oye mira, a mí me pasa esto, ¿cómo puedo mejorarlo? oye mira, tal, bueno, pues que nos pueda de alguna forma, ir respondiendo, y ayudándonos, ¿no? para eso estamos, para ir ayudándonos, yo le digo, joder, hazte un canal, pero está muy liado, está muy liado, entonces bueno, complicado, vamos a ir viendo paso a paso las cosas, pero bueno, esa sección creo que es una sección muy, muy interesante, esperemos que os guste, que la apoyéis, y que nos pongáis muchos likes, como en este vídeo, ahora, un like, y compártelo por ahí, venga, no me enrollo más, vamos a ver cómo sigue esto desarrollándose, llevamos ya bastante tiempo, en esta zona, veis, por debajo del 50%, toque, 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 entonces, toda esta agrupación está por debajo del 50% del canal, después de haber hecho uno y dos techos, aquí tenemos una M perfecta, una W invertida, como lo queramos llamar, hemos tocado la parte inferior del canal, y no tenemos fuerza para romper el 50%, pues lo normal es que no vengamos, pues eso, en la zona de 25.600, yo qué sé, por ahí, si suerte, que baje un poquito, y podamos comprar más barato, así que chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez para estos momentos, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.